muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número sin rima 45 de las noticias semanales así que nada sin enrollarnos mucho más de lo que debemos empezamos con este capitulillo para empezar tenemos a liria es una de las lunas de arco el equipo está trabajando en su ecosistema además también el equipo de medio ambiente está trabajando en la nueva zona de negocios de lorville la cual están disfrutando en el pt u los evocati esta es el cuartel general de la familia hearthstone para ellos y durante el desarrollo el reto ha consistido en saber cómo sería por dentro todo es diferente los materiales la iluminación la arquitectura y bueno como artistas los diseñadores lo que pretenden es comunicar qué tipo de gente o qué tipo de familia es la familia hearthstone y quieren por supuesto enseñar algo totalmente diferente de alguna manera están tratando de mostrar un hogar pero de una familia poderosa y diferente donde la falta de detalles se ve compensada por los materiales los ángulos la obsidiana y el propio diseño que habla por sí solo en este nuevo edificio podremos encontrar el showcase es el lugar donde podremos comprar la mayoría de las armas de hearthstone dynamics también tenemos una sala de transferencias donde haremos la mayoría de nuestra mercadería es decir compra y venta además de poder encontrar al nuevo personaje que nos entregará misiones constantine parston este personaje es uno de los miembros de la familia hearthstone y quiere hacerse un hueco en las altas esferas el showcase como hemos comentado es el lugar para comprar las armas de hearthstone además es un lugar genial para verlas ya que están expuestas el reto ha sido alcanzar un equilibrio entre la arquitectura en sí misma con los grandes perfiles y cantidad exacta de detalles en general están bastante contentos con el distrito de negocios y sobre todo con su nuevo estilo ya que es el extremo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en lordville la cual bueno pues ya hemos visto que es un poco sucia aquí encontraremos un cuidado lujo y bueno que como ya hemos comentado se diferencia por los materiales y por las geometrías por supuesto el equipo de props también ha contribuido en todo el distrito pues incluyendo todo lo necesario pues para dar vida a esta zona además que sepáis que constantine hearthstone ha sido un personaje creado desde cero y es el tipo de persona donde el trabajo es lo más importante y dedica todo su esfuerzo en este han trabajado durante el escáner del 3d del actor para implementar todos los detalles posibles en el personaje el resultado final es algo así una vez que todo está hecho se pasa a los demás departamentos para implementar ropa configuración animaciones etcétera y con estos señores hemos terminado este capítulo de noticias del y como siempre chicos si te ha gustado el vídeo dale a like compártelo suscríbete si no estás suscrito recuerda utilizar nuestros enlaces de referido para empezar el juego con 5000 créditos más los podrás encontrar en la descripción del vídeo y sin más chicos se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao escúchame hater de star citizen ya has visto nuestro trabajo en la 337 muérete de envidia después de un durísimo y larguísimo día de trabajo vuelvo a casa y me acuerdo del vídeo tutorial que hice para todos los nuevos con tanta dedicación y empeño vamos a ver cómo lo han acogido y qué opina la gente la madre que los parios eran hijos de